Tú que siempre vas directa lo que duele Ya buscas sentido a lo que no lo tiene Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada y mucho menos suerte ¿Y tú que querías que fuese valiente? Estoy intentando el no mirar atrás Yo creía que todo lo hacía mal Ha pasado un tiempo y dime dónde estás Ahora solo miedo adentro y tú no estás por cierto Y qué bonito va Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura Y no era ninguna locura De buscar en mí mi cordura De encontrarme en la soledad A veces toca sufrir para entender que Lo bueno llega tarde pero siempre llega Que primero estoy yo Que si no es tóxico Tu pendejo ya se te acabó Y me tratabas como tu juguete Como un payaso que de pronto te entretiene Me disculpas pero el amor no sé si Hay más distancia entre tú y yo que un vuelo a México-Madrid Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Que te vaya bonito Pero lejos de aquí Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura Y no era ninguna locura De buscar en mí mi cordura De encontrarme en la soledad Porque entendí Que estar contigo no me hace bien Y que puedo quererte aunque me dañes Y me arranques la piel Complicado salir Sabiendo que en tu alma no entré Tan viciado a tu veneno Y no me calmarás Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura Y no era ninguna locura De buscar en mí mi cordura De encontrarme en la soledad Y no era ninguna locura